Arriba primero, para arriba y ahí, jump. ¿Vale? Vale. Para aquí, para ahí. Desde aquí, aquí. Sí. Vale. Tuvo, no bajo, no bajo, solo arriba. Arriba, jump, de ahí. ¿Vale? Vale. Para aquí. Otra, así, igual, para aquí, para aquí. ¿Vale? De esta a esta. Sí, esta rensa. Para aquí, este. Este solo. ¿Vale? Vale. Para aquí, aquí. Aquí también. Sí. Para aquí, también. Desde aquí, allí. Sí. Coño. Sí. Algo no pasa nada. Sí, seguro. Fuerte, fuerte. Aquí, aquí, también. Ahora aquí, siempre. Y aquí, siempre. Flying Monkey. Este más grande, ahí. ¿Vale? Cualquiera. Este para ti seguro. Un metro y medio. ¿Vale? Sí. Este un metro y media. Un metro y media. Con fuera. Este posible tres metros. Tres metros. Sí. Para aquí, aquí un metro. Este cincuenta y centímetros. Cincuenta y centímetros. ¿Vale? Sí. Aquí. Este dos metros. Este bien. Seguro tuyo. Seguro. Sí. Yo dos metros y media. Sí. Seguro tuyo dos metros. Nunca problema. Sí, puedo, puedo. Sí, puedo, puedo. Y ya está. Ya está, ¿no? Ya está. Ja, 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 ja. Este para ti, muy, muy, muy bien. Para el entrenamiento. Sí. Para las transiciones, para el jumping and catching. Muy importante para ti. Sí, Lai, ehm. Leo. Perfecto. Sí. Este es un poco difícil. Tranquilito. Cualquier... para el suelo hay aquí. ¿Vale? Ah, vale. Esto necesito. No, 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 vale. No, vale. Ok, Mike. Muy bien. Perfecto. Y piscina también. Piscina. Seis, seis diferentes. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Bueno, no, seguro que ganas. Para ninjadores aquí, perfecto. 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 No, perfecto. Buah, fuf. Bien, bien. Para cosas del sol, seguro perfecto. Sí. No, 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 otra persona igual para todos aquí. Este es muy bien. Bueno, lo que te espera. Pues nada, pues. A trabajar. Que bien. Cuando salgas ahí, tienes que darle la... Bueno, la verdad. ¡No, la verdad. Bueno, la verdad.